Jóvenes aún, caballero, ustedes se ven tan bien así. Ay, gracias, gracias, gracias. Sí, muy bien. Ampliado, ampliado para que nos veamos todos. Claro, claro. Sí, muy bien. Ojalá y ustedes puedan conseguir el liderazgo que necesitan los hombres para echar hacia adelante. Señor Nelson, a ver, ¿qué significa liderazgo o considerarse un líder en este tiempo? El líder nunca se cree que es líder, es lo primero. El líder oculta la posición que ostenta y es humilde, es sencillo, es claro, es evidente, es creador de hacer un sinnúmero de acciones que tengan que ver con la grandeza a largo plazo. Cuando usted ve a un líder que es momentáneo, fracasa su vida en el inmediato. Aquí hemos tenido líderes artistas. Sí. Artistas, líderes en diferentes géneros, pero es tan efímera su posición que se van y pasan sin pena y sin gloria. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tiene los pies sobre la tierra en la gran mayoría de los casos y la sociedad le va exigiendo. Sí. La sociedad le exige a los líderes. Por ejemplo, uno de los grandes líderes, que ese falleció, pero no se fue así, como usted dijo, sin pena y sin gloria, Johnny Ventura. Johnny Ventura fue un líder natural. En todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Por la renovación que hacía constantemente. Johnny terminó grabando un merengue con colores urbanos. Sí, sí. ¿Se acuerda la rubia? La rubia. De su color urbana. Se desacató. Sí. Ya fue. Tú chupa. ¿Me entiendes? Tú me entiendes. Un tipo con un folclore interno, pero sobre todo con una cultura genérica. Fue evolucionando. Freddy Verasgoico. Freddy Verasgoico. Freddy Verasgoico, alimentado de nuevos talentos e inyectado por los códigos actuales. En ese mismo tema de la comunicación, Nelson Javier. No, yo soy un pata burro. No, no, déjeme decirlo. Está bien, está bien. No, usted no. Él lo dijo, que un líder nunca se la acarga. Pero entonces en este caso, enfócanos aquí a nosotros. Ya aquí Núñez. Aquí, a los tres, a los tres. En el caso de nosotros tres, lo decimos, Nelson Javier. Muchísimas gracias. Yo no lo voy a decir. Muchísimas gracias. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque mi padre realmente que... Pero vamos a los autosambientes. Pero como es que falta, sí, como quiera. O sea, sí, es verdad, señor Nelson Javier. Ahora mismo no se puede decir que hay una figura impotente que represente la comunicación. Imponente. Imponente, sí, imponente. Que represente la comunicación del país. Que exista también dentro de la política, aparte de Luis Abinader y Leónel Fernández. Mire, la política. Pero falta como esa capacidad de creación de líderes. La política está basada por hombres que tengan criterio. Claro. El criterio, lo específico, el eje central de un criterio de credibilidad. Usted sabe qué es. ¿Qué? La moral. A la gran mayoría de los políticos en la República Dominicana tienen un mote. ¿Cuál? Corrupto o ladrón. La mayoría. No todos para que no se sientan mal. Déjame, quítame. Pero, no todos, señor. Sin embargo, la ciudadanía, por error, por convicción o porque tienen esa situación, a todos los incluye en ese mote. Por actitudes que han tomado también. Eso no es verdad a todos. No a todos, pero... Porque si usted analiza, el presidente actual goza de una cobertura de cero tasa de rechazo en ese ambiente de corruptela. Y ojalá, ojalá el presidente mantenga esa posición para beneficio del país y de los nuevos líderes. Pero usted... Ahora bien, uno de los aspectos más claros y que el canal me da dos minutos. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es? Las iglesias. Uf, hace unos días. Y este país es católico, apostólico y romano. Cristiano, cristiano. Este país ausentó al líder católico nacional, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Bueno, pero hay que ir innovando y hay que ir cambiando, pasando... Pero no se preparó para una innovación. Ah, que no se haya preparado otra cosa. Que sentaste y que venga y sustituya. Eso es otra cosa. Entonces, las iglesias en este país, en la gran mayoría de los casos, están sin líderes. Hace unos días un sacerdote dijo eso. El pastor más fuerte que tiene la iglesia evangélica es Ezequiel Molina. Ezequiel Molina Rosario, sí. Y los mismos evangélicos le faltan el respeto a Ezequiel Molina. Porque ha desatinado a veces. Hemos escuchado hasta a los rabacucos de decirle perro. No, no, no. Un hombre de mucho valor que tiene más de 57 años, casi 60 años en el evangelio. Sí, haciendo un evento multitudinario. Pero no por el evento, por su fórmula de santidad y respeto. Menciona el evento por el arraigo que tiene. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como dominicanos es respetar los líderes y cuidar los líderes que se den a respetar. Porque el líder también tiene que darse a respetar. Pero estamos ausentes de líderes. Años atrás, décadas atrás, cualquier muchacho de barrio era el líder. El que atendía el club. El que daba la cara en el deporte. Ahora el líder de los barrios. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? El que mantiene el punto de la droga. Venimos mañana. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!